¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony pringados? ¡Oh! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Atentos hermanos de Xbox a la última polémica de Sony para los fanboys de Sony pringados! ¿Vale? Porque no tienen otro nombre que el de ser unos pringados. Y es que atentos porque sí, Rockstar anunció que van a sacar un remaster del Red Dead Redemption. Sí, este que veis en mis manos, que es de la generación tanto de Xbox 360 como de la PS3. ¿Qué sucede? Que como la Coca-Cola Station 5, ni tampoco la Coca-Cola Station 4, tienen retrocompatibilidad, ¿Vale? Pues han dicho, Sony y Rockstar han dicho, pues sacamos un remaster por nada más y nada menos que 50 euros. ¡Oh! ¡Véase! 50 dólares para los pringados de los fanboys de Sony. Y es que son unos verdaderos perdedores. Lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo, lo llevo diciendo hace muchísimos años, que los fanboys de Sony y Heroines, aparte de ser cucarachas, son unos auténticos perdedores, los cuales Sony no para de timarles, un día sí. Y otro también. ¿Qué sucede, fanboys de Sony? Y os voy a mostrar un truco de magia, ¿vale? El cual vosotros no podéis efectuar. ¿Por qué? Porque tanto la Coca-Cola Station 5 como la Coca-Cola Station 4, ¿vale? No tiene retrocompatibilidad. En cambio, Xbox Series X tiene retrocompatibilidad no solamente con Xbox One, No solamente con Xbox 360, que también tiene retrocompatibilidad con la primera Xbox original. Entonces, allá, muy atentos, fanboys de Sony pringados, porque os voy a mostrar el verdadero truco y el verdadero amor de una compañía a sus usuarios, no como vosotros, que sois unos auténticos pringados. Y Sony lo único que quiere es sacarlos hasta vuestro último euro o céntimo. Allá vamos. Observar. Abrimos la caja de Red Dead Redemption. Sí, de la generación de Xbox 360. Sí, de la misma generación que PS3. Cogemos el disco, ¿vale? La caja la apartamos. ¿Veis? ¿Veis que tengo en mis manos fanboys de Sony? ¿Veis? Es un título de Xbox 360. Es un título de Xbox 360. Que ahora mismo, cuando lo ponga en mi Xbox Series X, la mejor videoconsola, la cual está actualmente en el mercado, superando por creces a la Coca-Cola Station 5, voy a insertar este disco y vais a poder comprobar vosotros mismos que gracias a la retrocompatibilidad el videojuego va a funcionar, que gracias a la retrocompatibilidad el videojuego va a 4K, ¿vale? Es un remaster totalmente gratuito. Y todo gracias a Xbox. En cambio, vosotros, fanboys de Sony, como sois unos auténticos pringados, si queréis jugar a Red Redemption 1, vais a tener que pagar nada más y nada menos que 50 euros o 50 dólares. Para que veáis que vuestra compañía favorita, hostima, un día sí y otro día también. Vamos, muy atentos, fanboys de Sony, porque llegó el momento de la hora de la verdad. Fijaros bien, porque esto va a ser histórico. Atentos, ponemos el videojuego, ¿vale? En la Xbox Series X. Lo introducimos bien. Y una vez, ¿vale? Que ya está dentro de la Xbox Series X, vais a poder comprobar vosotros mismos que el videojuego se reproduce perfectamente en la consola de Xbox Series X. Mirad, fanboys de Sony, ¿veis? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El Red Redemption se está instalando. Y todo esto gracias a la retrocompatibilidad de Xbox. Para vosotros, fanboys de Sony, pringados y pagadores y todo a la vez. O sea, para que veáis como Xbox sí cuida a sus usuarios y vosotros os toca pasar por caja y volver a comprar este videojuego porque a Sony no le ha salido de los cojones poneros retrocompatibilidad. Para vosotros, perdedores, reventad el botón de like, compartid el video, dejadme en los comentarios qué os parece, pero sobre todo compartir el video para que todo el mundo se ría de los fanboys de Sony Lloroines. Adiós.